¿Qué más da que sea lunes, martes o miércoles? O cualquier día de la semana, para ser feliz debes despertar con una sonrisa cada mañana. Es natural que existan cosas que te preocupan, pero con paciencia y confianza podrás lograr contemplanza. ¿Qué más da que sea lunes? Es la mañana más bonita que me llega. Hoy puede ser el más hermoso de mis días. Si tengo problemas, es mi alegría quien lo espera. Mañana martes llegará y aquí lo espero. Y cualquier día que me llegue es bienvenido. Yo me enfrentaré a cada cosa con esperanza. No pararé de dar a la vida mis alabanza. Vivir feliz es la pregunta y yo os digo que ser feliz es la cuestión de un gran suspiro. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. La sonrisa y a flor de piel. Hoy puede ser la sonrisa y a flor de piel. Hoy puede ser el más hermoso de mis días. Si tengo problemas, es mi alegría quien lo espera. Mañana martes llegará y aquí lo espero. Y cualquier día que me llegue es bienvenido. Me enfrentaré a cada cosa con esperanza. No pararé de dar a la vida mis alabanza. Vivir feliz es la pregunta y yo os digo que ser feliz es la cuestión de un gran suspiro. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. Levántate sabiendo que no vas a perder. Vivir feliz es la pregunta y yo os digo que ser feliz es cuestión de un gran suspiro. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. Levántate sabiendo que nunca vas a perder. Nunca. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. Levántate con la sonrisa y a flor de piel. Levántate con la sonrisa y a flor de piel.